Este es un informe especial Y mucha atención se nos reporta personas soterradas en Juticalpa Los bomberos nos informan que a eso en las 5.30 informaron a través de la línea de emergencia recibieron llamada al 911 sobre unas personas soterradas en el sector de El Rusio Se desplazó la unidad de bombero conducida y al manto del sargento segundo Elio Torres acompañado por tres bomberos Se nos confirmó que fueron cuatro personas atrapadas las cuales fueron rescatadas por los mismos mineros de la zona Falleciendo una de las personas atrapadas Las personas lesionadas fueron trasladadas a la ciudad de Juticalpa para evaluación médica